La investigación señala que en las interacciones humanas el lenguaje no verbal muchas veces transmite mucho más que el contenido de lo que se expresa, el lenguaje verbal. El modo como hablas, los ademanes que haces, tu postura, tu entonación, el volumen, la mirada, la proximidad, la lejanía, todo eso transmite información que se va decodificando automáticamente. Los estudios, por ejemplo, sobre la proxémica hablan del espacio tolerado, de mi espacio y cómo no puedes atravesarlo. Es una cosa muy curiosa. Nadie puede atravesar tu espacio porque automáticamente lo interpretas como negativo. Bien, entonces cuando tienes alguna dificultad con tu pareja, debes tener cuidado para no proyectar una imagen de debilidad, sino de dignidad, de fortaleza. Por ejemplo, si tú agachas la cabeza, disminuyes la voz y adoptas una postura encogida, transmites un mensaje de sumisión, de no sé qué hacer, de debilidad. Pero si tú elevas la cabeza, elevas la mirada, elevas el volumen de tu voz y miras a los demás por encima del hombro y con volumen alto, transmites una imagen de autoritarismo, lo cual tampoco es saludable. Entonces, de lo que se trata es de que transmitas una, que comuniques con tu lenguaje no verbal una señal de fortaleza, pero a la vez digna. Hay muchas personas que, algunas personas que irresponsablemente dicen, aconsejan, pues dile esto y le dejarás mudo o muda, callado, como si lo más importante fuera callar al otro. Eso es señal de debilidad, porque tú te alimentas de lo que el otro, de cómo el otro reaccione. Si se calla, yo estoy bien. Si sigues hablando y no te callas, yo estoy mal. O sea, yo no soy fuerte por mí mismo, dependo de ti. No, de lo que se trata es, y el mundo avanza y las asociaciones avanzan y las empresas y las familias y las parejas avanzan en la medida en que lleguemos a un diálogo conciliador, en donde podamos negociar saludablemente. Entonces, exprésate con confianza, mira de frente, no claves la mirada, no agaches, no eleves demasiado, que tu tono de voz sea modulado, no eleves innecesariamente la voz, pero tampoco la disminuyas. Entonces, mantén el porte, mantén la dignidad, exprésate con ademanes, no intentes acallar al otro, no sirve, porque aunque ganes la discusión, pierdes a la persona. Te lo repito, aunque ganes la discusión y le calles, pierdes a la persona, no se acerca más a ti. El vínculo se fractura y se rompe, estoy hablando de la vida de pareja. Entonces, no es saludable hacer esto. Proyecta una imagen de fortaleza, de firmeza, pero de dignidad y de cordialidad. Si te gustó, suscríbete y comparte.